Andaluz Andaluz de Jaén no los levantó la nada ni el dinero ni el Señor sino la tierra callada el trabajo y el sudor unidos al agua pura y a los planetas unidos los tres dieron la hermosura de sus troncos retorcidos andaluces de Jaén aceituleros altivos que cismen el alma quién quién levantó los olivos andaluces de Jaén de Jaén cuantos siglos de aceituna los pies y las manos presos son las sol y una luna pesan sobre nuestros huesos Jaén levántate brava sobre tus piedras lunares no vayas a ser esclava con todos tus olivares andaluces de Jaén Andaluces de Jaén de Jaén Andaluces aceituneros altivos de cismen en el alma quién quién levantó los olivos andaluces de Jaén aceituneros altivos de cismen en el alma quién quién levantó los olivos andaluces de Jaén improvements a la en y la